Música Terminó la cuarta etapa de la edición 57 de la Vuelta al Táchira, el recorrido primero de montaña que se presenta, media montaña entre la población de Lagunillas y el cierre aquí en la Plaza Bolívar de Mérida. Triunfo colombiano la dupleta de Orgullo Paisa, comandado por Marco Tulio Suesca y Kevin Cano que logran el 1-2 en la etapa, tercero para Didier Merchan, el corredor del equipo Androni para ubicarse tercero. Nuevo líder de la carrera, el corredor Juan Espinel del JB Calzado Power, con esto consolidando un día muy bueno para lo que son los corredores colombianos. En una etapa donde se marcó con una fuga de dos corredores que marcaron diferencia en cuanto a la fuga, el caso de Nelson El Piojo Camargo y de Andrés Pedrosa, ahora nuevo líder de la clasificación de los Sprint. Y luego el remate en los 10 kilómetros para el cierre entre Ejido y la Ciudad de Mérida con el triunfo de Marco Tulio Suesca. Mañana la etapa nos lleva a la grita, empieza la alta montaña en esta edición 57 de La Vuelta de Taxi.